¡Hola! Bienvenidos a mi canal Festejando con Ale. Espero que todos se encuentren muy bien. Me da mucho gusto saludarlos. Hoy les voy a compartir una receta que me han pedido mucho. Pai de queso. Aquí le paso los ingredientes para empezar a prepararla. Vamos a necesitar 2 quesos Philadelphia, media taza de azúcar, media cucharadita de vainilla, 2 huevos y un molde para galleta. Vamos a empezar a poner todo junto para después empezar a batir. Aquí está la vainilla, los 2 huevos, la media taza de azúcar y nuestros 2 quesos Philadelphia. Y aquí vamos a empezar a batir todo. Ahora sí vamos a vaciar todo nuestro molde. Les va a salir deli, deli. Vamos a poner nuestro horno a 350 grados. Nuestro horno ya está listo y lo vamos a poner a 350 grados por 40 minutos. Nuestro pan ya está listo. Vamos a sacarlo del horno. No saben, huele delicioso. Bien esponjadito. Voy a aprovechar para mandar saludos a mi amiga Paulina Covarrubias que le encanta esta receta. Ahora sí ya se lo vas a poder preparar a tus angelitos, Fausto y Fabián. Ahora sí ya estamos listos para probar nuestro pie. Le voy a hablar a mi marido a ver qué tal le parece. A ver mi amor. Dale, dale. Muy rico. Si a ustedes también les gustó, no olviden darle un like y suscribirse a mi canal. Y recuerden, la vida se vive feliz. Hasta la próxima, se cuidan. Un saludo. Una f Shoreangucía. Teưa de primera vez, elStarlo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.